Muy bien, la llegada de la Navidad resalta mucho más la escasez en zonas de Lima, donde siempre ha habido necesidad. Debido a estas carencias, es que un grupo de voluntarios, de manera desinteresada y para agradecer las bendiciones que ellos tienen, llevan meses apoyando Hoyas Comunes de Villa María del Triunfo y ahora son conocidos en esa zona como los Ángeles Solidarios Peruanos. Decidieron llevar una linda sorpresa a los niños de Ticlio Chico. Vamos a ver el informe de Alcides Hoyas. Cuando se afirma que la Navidad es de los niños, no se trata solo de una bonita frase que invita a las deudas en busca del regalo más costoso. Se debe tratar de algo más, pues en la zona de Ticlio Chico, en las alturas siempre inclementes de Villa María del Triunfo, hay pocas chances de adquirir juguetes con alto precio, pero la Navidad y sus bondades no dejan de pertenecerles a los niños, a los que están y a los que pronto se nos unirán en este complicado juego que es la vida. Papá no llegó, mi hijo llegó con bendición, gracias. Hasta un punto bastante alejado de la llamada Ciudad Gosen, llega un lote muy surtido de regalos y víveres. Cerca de 200 niños recibirán juguetes que tienen una misión, hacer que este año para el olvido, realmente pase al olvido, al menos por un día. ¡Guau! ¡Mira, princesa! Nos saca de la presión de nosotros comprarles algo, pero ahorita ya... No había para comprarles este año. Como no hay ni trabajo, no hay ahorita, no hay nada, y peor, todavía que se viene, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar. Habrá no solo juguetes, que son el plato fuerte de la tarde, sino también risas. Un espectáculo completo donde la solidaridad y la hermandad se unirán en la más poderosa conjunción. ¡Y las manos arriba a todo el mundo! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos! Llegar a Ticlochico siempre es complicado. Hacerlo con casi una tonelada de donativos es tarea titánica. Pero la Navidad amerita ponerse el overol, secarse el sudor y echar el motor a andar. Hay muchos corazones solidarios, muchos ángeles solidarios que nos han podido donar juguetes nuevos para los niños. La idea justamente es esa, donar cosas que sean nuevas o que estén en perfecto estado. Así es, claro. Para poder, igual han habido regalos que con mucho corazón nos han donado. Hemos tenido una selección, obviamente, peluches hermosos, que hemos tenido que de pronto dar una lavada para poder entregar unos peluches lindos, ¿no? Vamos a llevar no solamente regalos, vamos a llevar ollas también, víveres para las ollas. Ustedes pueden ver acá los productos básicos. Aceite, fideo, arroz, azúcar, menestras, para poco aliviar a las ollas que también necesitan, ¿no? Hace varios meses, Verónica y sus familiares más cercanos se sumaron al grupo grande de peruanos que decidieron enfrentar la pandemia ayudando al prójimo. Y lo hicieron sin fecha de vencimiento. Es más, comenzaron a contar con apoyo y respaldo de cada vez más gente. Sé que no puedo nombrar a todas porque es imposible, pero son peruanas que radican en el extranjero. Ellas mes a mes aportan con los víveres de cada olla. Y a esta campaña navideña se han sumado muchos ángeles solidarios y hemos recibido sí aportes, inclusive con la movilidad que tan gentilmente hoy día nos han traído dos camionetas. El camino, decíamos, no fue fácil, pero cuando se está montado en el tren no hay más opción que avanzar. El resultado es lo gratificante, más aún si se trata del rostro iluminado de un niño en Navidad. ¿Algair? ¡Algair! ¡Feliz Navidad, mi amor! Luciana, ¿te gusta tu regalo? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo te lo vas a poner? En mi casa. En tu casa. Estamos de verdad muy agradecidos y por toda la alegría que trae a tantos niños en estas épocas, sobre todo donde los niños están en casa a veces y extrañan, ¿no? A veces salir, poder ir a la escuela y esto es un bonito momento de compartir y a veces despejarse y olvidarse un poquito de los problemas que ahora estamos pasando. ¿Te gusta? Sí. Está hermosa. Para ti. ¡Guau! Gracias, Nachina. Gracias. El objetivo siempre fue que cada niño se lleve un juguete, pero además que las ollas comunes nunca dejen de funcionar por falta de donativos. Gracias, chicos. ¡Lo logramos! Gracias, Nachina. Gracias, Nachina. Gracias, Nachina. Gracias, Nachina. Gracias. Lo recibimos con mucho agradecimiento. Se comprende que hacer una gestión de donación para acá es muy difícil y por ende nosotros reconocemos a las personas y a la agrupación que nos vienen a ayudar a nosotros. A ver, a ver, ¿qué te ha tocado? Ah, mira, te cambio tu rompecabezas por mi cámara. Por la cámara. ¿Qué te ha tocado? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¡Ajú, qué bonito! ¡Ajú, qué bonito! ¡Ajú, gracias por los gananos! Una sorpresa más fue preparada para los niños. Un show como los que no pudo haber en circos este año y como los que casi nadie en Ticlo Chico ha podido ver a través de una plataforma digital. Obedece a tu papá. ¡Hola, qué bonito! Obedece a tu mamá. Y también acá, si no eres el showcito, pues acá los niños que quizás no ven mucho lo que es este robot, Papá Noel, Navidad. Ya no llegan a esa cosa. Si a lo justo hemos llegado nosotros, como el carro, hemos subido ahí las subiditas, pero acá estamos, es lo importante. El inconfundible Robotín y su elenco fueron contratados para llevar alegría a una de las partes más inaccesibles de Lima. Alegría que logra ocultar un hecho, a su vez muy delicado, y del que nadie está libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Batería, bro! Pero el show debe continuar, y con él, la entrega de regalos. Parte del plan tenía contemplado donaciones especiales para los recién nacidos y madres gestantes. Saludos y señores, le vamos a su premio a nuestro amiguito que hemos traído con a nuestro amigo, Edri. ¿Qué tiempo tiene Edri? Cinco meses. ¿Cómo les ha ido en este tiempo de reactivación? ¿Han podido reactivarse un poco? Poco a poco. La situación de ahorita, mi esposo trabaja aquí independiente en construcción, y tú sabes que por hoy no hay todavía bastante trabajo, y la ayuda que nos están haciendo con este de la ollita nos sirve de mucho. Agradecer a Dios, sobre todo, también, porque nos ha puesto personas muy buenas, ángeles muy buenos, como dice la señorita Verónica, para que nos puedan ayudar, y agradecer a Dios porque nos ha dado salud. Salud, que en muchos casos también escaseó. Hay familias que nos van a faltar integrantes, yo sé que a muchos les va a pasar eso, y no es una vida totalmente diferente, ¿no? Por eso les pido a todos que se cuiden, que se protejan, de verdad, porque hay gente que lo toma a juego, pero sí es verdad, este virus está matando a la gente. Quien hace este pedido de corazón es Estefanía Rojas, joven que llora no solo a su suegro fallecido, sino sobre todo por el drama que aqueja al pequeño Daniel. Su hijo, risueño, lleno de vida e inocencia, tiene en la pobreza el mayor freno de su vida. Mi hijito tiene una discapacidad, él tiene atoriposis múltiple en las manitos, y hasta el día de hoy no le han podido operar a mi hijito. Yo les pido a los canales que me están viendo ahorita, por favor que me ayuden a operar a mi hijito, por favor a todos los que me ven, se los ruego, se los pido, yo no quiero canasta, no quiero nada, yo lo único que quiero es que operen a mi hijito, nada más para que él pueda abrir sus manos, porque él no puede abrir sus manos, él solamente agarra con sus dos partecitas de su muñeca, se quita con él, lo agarra, no puede abrir las manos. Estefanía acudió a diversos hospitales pidiendo ayuda social, pero lo único que obtuvo fue una cotización inalcanzable de 7 mil soles por la cirugía que hoy implora para Daniel. Y yo no tengo esa plata para mi hijito, como sea me alcanza para mi comida, mi esposa trabaja, yo vivo arriba aquí en el cerrito donde no tengo luz ni agua, por eso es que le pido el apoyo, por favor les pido que miren mi caso, el caso de mi hijito, porque he tenido que llegar hasta esto y no me avergüenzo, a lo contrario, por mi hijo soy capaz de todo y por favor, a todas las personas que me miren, por favor que me ayuden con mi hijito. Como este caso, muchos otros, historias que esta tarde han rozado la alegría, pero que por lo general se sumergen en carencias por la falta de oportunidades y por la desventaja en que se encuentran ante los problemas sanitarios actuales. ¿Cuántos regalos has traído y has entregado? Aproximadamente 180, 190 regalos. Ya estamos haciendo la entrega de los víveres para que puedan ellos repartirse. Sabemos que no podemos cubrir con todas las ollas, pero como el trabajo es en equipo y hay mucha unión, ellos han decidido hacer la repartición efectiva de los víveres. La vida aquí no fue fácil nunca, pero este año será mucho más cuesta arriba. Sé que va a ser una Navidad distinta, pero sobre todo aprender mucho de esta situación, valorarnos, apoyarnos el uno y el otro y agradecer a Dios que Él tiene un propósito para todos y agradecer por la salud y por la unión familiar. Gracias a los apoyos de acá, de las personas de buen corazón que nos siguen apoyando, seguimos ahí en la lucha. Con toda la fe tenemos que seguir para adelante, acá somos guerreras todos. Iniciativas como las de esta familia y sus colaboradores dan esperanza en una sociedad donde los problemas del otro importen sin que eso signifique lucro o aprovechamiento. Ojalá algún día la ayuda llegue solo por cariño y no por una profunda falta de equidad entre seres supuestamente iguales. Y gracias por supuesto a Los Ángeles Solidarios por esa labor encomiable. Muchas gracias y Feliz Navidad para ustedes.